Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Mi besota se aclaró Yo no sé quién despedido Mi beso es un querido querido Que buscan lo monevipá Mi respon de querer Que buscó en la monta parada Guantanamela Guajira, Guantanamela Guantanamela Guajira, 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 Guantanamela ¿De dónde crece la palma? ¿Dónde está morirme? Quiero, es que a mi vez se rodea. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guajira. Gracias.